¿Qué tan tonto eres según la matemática? Esto lo puedes saber sólo con tu nombre. Vamos a contar las letras. A ver, letras M hay una, letras A hay dos, colocamos dos, letras R hay una y letra I colocamos una. Ahora sumamos los extremos así, uno más uno que nos da dos y luego dos más uno que nos da tres. Nos da como resultado 23, es decir, María es 23% tonta. A ver, comprueba tú cuál es tu porcentaje.